¿Qué es los espacios de articulación? Los espacios de articulación son supremamente importantes para que el direccionamiento político del Estado también tenga la retroalimentación de la práctica científica, tecnológica y de innovación que hacemos las universidades y sostenerlos, no solamente crearlos, sino sostenerlos es fundamental para orientar y dar un apoyo fundamental a otros no solamente al Ministerio de Ciencias sino a otros ministerios y sobre todo por algo, necesitamos estar en una permanente reflexión si es cierto el relato de que la ciencia ayuda a los países a mejorar y a tener un mejor bienestar Pues hay un actor fundamental que ha logrado crear la sinergia necesaria entre las instituciones que es ASCUN Gracias al liderazgo de ASCUN nos hemos encontrado varias veces un interlocutor muy valioso en lo que tiene que ver con los encuentros que hemos tenido con mis ciencias y eso aporta valor en la medida que aterriza las propuestas que vienen desde las instituciones de gobierno y le permite a las instituciones de educación superior entregar mejores resultados y sobre todo más verídicos, más reales y con mayor calidad Ha sido una excelente conversación con la ministra, con la viceministra y con el personal de Minciencias para llegar a acuerdos que reflejen un poco preocupaciones también de los grupos de investigación para fortalecer todo este sistema de medición de grupos y la ciencia y la tecnología en el país Desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación enviamos un caluroso saludo a cada una de las instituciones que hacen parte de la Asociación Colombiana de Universidades y agradecemos que ellos sean el puente principal que tenemos precisamente con estas instituciones y que nos permiten conocer de primera mano esos avances, esos desafíos pero principalmente esas oportunidades que tiene el país en el fortalecimiento de todo el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación